Hola amigos, bienvenidos a la cocina fácil de Lara, hoy os voy a presentar mi primera videoreceta. Brownies veteados, hacen un olorcito a chocolate, os van a encantar. Palabra de cocinera. Nuestro primer paso para nuestro brownie será fundir chocolate al baño María. Fundimos 250 gramos de chocolate y un truco maruco, como dice mi hija, un poquito de sal. Y vosotros diréis, pero que hace, estás loca. No, no, tranquilo, es que os potenciará el sabor del chocolate. Y ahora removeremos constantemente mientras se funde. Como veis ya está empezando a fundirse. Y cuando se haya fundido en unos minutitos, proseguiremos con nuestra receta. Como veis, nuestro chocolate ya se ha fundido y está listo. Así que ahora continuaremos con la segunda parte de la receta. Lo siguiente que vamos a hacer es cascar los huevos en un bol aparte. Esto lo hacemos por si nos encontrásemos alguno malo, no nos estropee la preparación. Yo lo digo por experiencia, porque yo era de las que decía, va, pero si en total nunca hay uno malo, hasta que el día que, pota plof, te encuentras el malo y te estropea toda la preparación. Como todos los huevos están bien, los batimos con unas varillas y les damos un buen meneíto hasta que estén bien disueltos. Cuando ya estén bien mezclados, le añadiremos unos 200 gramos de azúcar. Añadimos el azúcar y la mezclamos bien. Cuando ya hayamos mezclado bien los huevos, nuestro ingrediente principal es chocolate. Me encanta el chocolate fundido. Bueno, y en casa ni os digo. A mi marido le encanta lenguetear el bol, lo que claro, no utiliza la lengueta precisamente. Bien, pues rascamos bien con la lengueta para añadir el máximo chocolate posible y que no nos quede nada en el bol. Y lo batimos y lo mezclamos bien para que se integre bien con la mezcla de huevos y azúcar. ¿Veis? ¿Veis qué color que coge? ¡Mmm! Ahora añadimos los 250 gramos de mantequilla que hemos fundido en el microondas. Bueno, o al fuego, como vosotros queráis. A mí me va a mejorar el microondas. Y mezclamos. Y así mezclamos, así y así. ¿Y ahora qué vamos a añadir? Vamos a añadirle un poquito de cacao puro en polvo para que dé más intensidad, un sabor más fuerte. Y mezclamos. Y así mezclaba, así y así. Y así mezclaba, así y así. Y así mezclaba, así y así. Hasta que se nos integre bien. Cuando todo esté bien mezclado, añadiremos 100 gramos de harina, que lo pasaremos por un colador o cernidor. Yo tengo un colador. Si tenéis un cernidor, supongo que es un poco más profesional, tardaréis menos. Pero bueno, a mí ya me sirve el colador. Una vez bien tamizada la harina, la removemos y mezclamos bien la mezcla, hasta que se forme una mezcla lisa y homogénea. Esta receta de brownie está un poquito modificada, porque las recetas tanto americanas como inglesas, al menos aquí en España, en Mallorca, donde yo vivo, las consideramos muy dulces. Abusan un poquito demasiado del azúcar. Todo en general, los brownies, los muffins, todos los pies en general, son muy azucarados. Al menos por aquí donde vivo. Bien, mezclamos bien. ¿Veis qué color? Más bonito que ha quedado. Y ahora, una vez bien mezclado, lo que haremos será añadir unos 100 gramos de nueces, aproximadamente. Todo dependerá de vuestro gusto. Yo las parto un poquito, porque realmente es indiferente, pero como yo voy a hacer porciones individuales, a lo mejor van a ser trozos muy grandes y a lo mejor encontrarte un trozo de nuez tan grande va a ser un poquito molesto. Y por eso yo las parto un poquito. Y lo mezclamos. Lo integramos bien con la mezcla. Una vez hecha la masa, rellenaremos nuestros moldes. En mi caso, una bandeja de cupcakes, pero puede ser cualquier otro tipo de bandeja. Lo que va muy bien para tomar la medida es una cuchara de helado, pero con dos cucharas soperas os irá igual de bien, no os preocupéis. Y rellenamos. Y unos golpecitos. Pum, 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 pum. Como me ha sobrado un poquito de masa, vamos a rellenar estos moldes rectangulares. Así nos quedará más estilo americano, más tipo brownie. Pero como podéis comprobar, la masa ya empieza a estar un poquito densa. El chocolate y la mantequilla están empezando a espesar. Así que nos ayudaremos de una cuchara para alisar la superficie. Ahora, con la ayuda de dos cucharas, pondremos pegotitos de crema de cacao blanca por todos nuestros brownies. Y con la ayuda de un palillo, lo vetearemos. Tenemos que tener cuidado al vetear, porque si mezclamos demasiado la crema de cacao con la masa de brownie, se introducirá demasiado y a la hora de hornear no se apreciará el color. Tenemos que ser un poquito equilibrados para que se mantengan los dos colores. Y ahora proseguimos con la otra bandeja de brownies. Ponemos pegotitos de crema de cacao blanca y los veteamos. Ya solo nos quedará hornearlos y tendremos nuestros deliciosos brownies listos para comer. Y este es el resultado de nuestros deliciosos brownies. ¿Veis qué colorcito que ha cogido con la nocilla? Y aquí tenéis una forma de presentar vuestro delicioso brownie. Lo siento, pero no puedo. ¡Este, para la cocinera! Mirad, mirad qué jugosito que ha quedado. ¡Qué pinta, qué color! ¡Qué rico! ¡Esto es un pecado! Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado puedes regalarme tu like y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Te espero el próximo viernes con otra receta.